Desde el grupo Pro Transparencia se recomienda a las autoridades del Ministerio de Educación investigar la desviación de los recursos destinados para la merienda escolar en Managua. Esto tras la denuncia que se publicó en Noticias 12 esta semana. Me parece que deberían de existir controles en el Ministerio de Educación y en las escuelas donde estos alimentos se reparten para que no aparezcan en el mercado oriental vendiéndose al público. Y en tercer lugar, quisiera que todos estemos claros que esto es un delito y que tiene un nombre que se llama peculado, que es la mala utilización de los recursos del Estado. Entonces aquí concurren una serie de cosas. Concurren violaciones de los derechos humanos, concurre la falta de corazón y de cariño que le debemos de tener a nuestra niñez y además concurren una serie de delitos que la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República ya deberían de estar investigando de oficio, porque la denuncia ha sido pública. Entonces ellos de oficio deberían estar ya investigando y buscando quiénes son los responsables de estas graves violaciones. Revela que los procesos de contratación de servicios para la merienda escolar hasta ahora es nulo en transparencia. Ha sido totalmente opaco. Ahí no hay transparencia. La información al público es nula. No sabemos ni cómo se adquieren estos alimentos, porque incluso desde el momento de su adquisición puede haber corrupción, porque no sabemos a qué precio se está adquiriendo, ni a quién se le están comprando, ni se están licitando públicamente. No sabemos cómo se reparten, con qué criterios se reparten, a quién se le entregan, cómo se les entrega, cuánto se les entrega. O sea, la opacidad es totalmente cero, ¿verdad? No vemos nada. Tanto el Ministerio de Educación como las autoridades, el Ministerio de Gobernación que debería dar seguimiento, la Contraloría que debería dar seguimiento. Es más, la misma Presidencia de la República debería estar al tanto de esto y deberían de publicarlo. para que todos sepamos qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo y podamos, como ciudadanos, fiscalizar también el trabajo del gobierno. Marcos Medina, Noticias 12.